bienvenidos a la cocina de manera donde todo es posible porque tú eres la reina o el rey de toda tu creación que estos días o este día siempre sirva para reflexionar y de pensar qué cosas buenas y qué cosas malas todo lo que nosotros vivimos en este año que nos sorprendió bastante siempre hay algo bonito algo bueno como que reconocemos nosotros que somos capaces de hacer durante tanto tiempo en casa le dimos más amor a nuestros hijos a las personas verdad aprendimos a valorar más lo que es la vida aprendimos a valorar más a cuidarnos nosotros mismos bueno mi gente linda gente hermosa vamos a hacer unas ricas donas caseras aquí está una taza mire este es media libra de harina harina de trigo vamos a agregarle una cucharada de polvo de hornear que es polvo roya agregamos una cucharada de leche en polvo y vamos a darle un poquito de azúcar y un poquito de sal vamos a darle vueltas para mezclar todos esos elementos hacemos un huequito como un volcán me digo así volcán y agregamos un huevito y le damos vueltas vamos agregando agua a medida poco a poco para que se vaya poniendo un poquito dura la mesa esto para los consentidos de la casa que puede ser un niño puede ser tu abuela tu tío tu esposa tu esposo es ideal para todos nosotros que somos consentidos vamos mezclando y ya la vamos a meter la mano pero mientras tanto vamos a mezclarlo así nosotros mismos son ricas de verdad a mí a mí me encanta mira ella ya está bien seguimos dando vueltas es algo muy fácil y muy sencillo de último vamos a poner un poquito de extracto de aquí ya tenemos la masa vamos a colocar aquí en el mesón un poquito de aceite de igual manera en nuestras manos para que la masa no se lo pegue vamos a sacar la masa el rodillo con la misma mano que la tenemos llena de aceite se la pasamos y vamos a meter solo vamos a meter al horno como le dije son donas caseras que tú las puedes usar para una reunión para el fin de año o para recibir el año o cualquier momento es bueno ustedes se ven lo que la siente es con esto antes de que le dieran decir ay las uñas no es con esto de hecho siempre lo hago así para que ya no es con esto de mucho gusto es bueno la vamos a cortar la masa pues vamos a cortar para una precisa que quede tenemos que quede no muy flaca ni muy gordita otros algunos circulares para sacarle lo de adentro tiene que tener el aceite ya calentándose muy importante que no se ha quemado es caliente vamos a echar nuestras donas ahí se está haciendo vamos a voltearla a usted fijar como se puso la freímos ok mi gente miren ya terminamos nuestras donas miren como las tenemos simplemente acá lo que hay es leche condensada la paso por acá para que se merezca luego en las chispas de color o chocolate lo de tu preferencia lo que tú tengas en la mano mira esta delicia también tengo un poco rayado eso es con lo que tú quieras o con lo que tú tengas en la mano la idea es que tú no te vayas a complicar no yo no tengo esto no no con lo que tú quieras mira se ven súper súper divinas súper fáciles de preparar unas me salieron solitas otras no pero bueno son cosas que pasan recuerden que en la cocina mamá neida todo es posible o sencillamente la dejamos así y ya le ponemos como le hice con esto que fue chocolate por encima como tú sabes mi gente recuerda que yo siempre digo esto te lo vas a comer tú y lo que importa es que tú te sientas feliz con lo que tú has logrado bueno mi gente no me queda más nada que decir despedirme con estas ricas donas que ustedes les puedan preparar pueden venderlas si ustedes desean muy sencillamente para esta noche buena o el primer día del año así que mi gente hacelos un saludo